Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy os vengo a recomendar el libro de la Isla de los Dragones en el Reino de la Fantasía. El decimosegundo libro de la saga tan exitosa del autor Jerónimo Stilton. El libro trata de que según la antigua leyenda de Dragonia, para salvar a cinco princesas en peligro, Jerónimo tiene que encontrar a los cinco dragones más valientes, más sinceros, más ingeniosos, más alegres y más sabios de todo el Reino de la Fantasía. Y esto los tendría que encontrar en cinco reinos. El Reino de los Dragones de Bosque, el Reino de los Dragones de Campo, el Reino de los Dragones de Montaña, el Reino de los Dragones de Agua, el Reino de los Dragones de Pantano. Él tiene que encontrarlos a todos. Pero al final, si os leéis el libro, se puede ir complicando la historia. A mí me ha gustado mucho. Y lo he encontrado porque me lo regalaron los reyes. Vosotros lo podréis encontrar online, porque seguramente ya estará disponible. Porque ahora, como no se puede salir, pues no se puede comprar en ninguna librería o no se puede coger en ninguna biblioteca. Espero que os haya gustado esto. Yo no os voy a hacer más spoilers. Espero que os guste. A mí me ha encantado. Adiós.